con más de Entre Noticias conversando sobre la inteligencia migratoria, esa preparación que se debe tener y conocimiento antes de decidir emigrar para evitar esas consecuencias posteriores. Seguimos leyendo las preguntas de nuestra audiencia y se dice de mí, nos pregunta, ¿qué país tiene mayor tasa migratoria de venezolanos? Señor Oscar, ¿cuál es ese evaluación que ustedes tienen? En el mundo hay un imán que atrae, que es el mayor país que atrae migraciones, que son los Estados Unidos, y es precisamente en los Estados Unidos donde está el mayor grupo de nacionales nuestros que se han ido fundamentalmente al estado de Florida. Las cifras varían, pero estamos hablando de aproximadamente unos 500 mil venezolanos que están viviendo en Estados Unidos, muchos de ellos en el proceso de encontrar su legalidad y otros tantos que... Entonces es natural, o sea, hoy tenemos no solamente un número muy alto, sino tenemos una realidad sociocultural que nos vincula muy estrechamente con esa realidad, que ya no es el país de destino para visitar, hoy es el país de destino para ver familiares. Para visitar a los familiares. Y los familiares se reencuentren con el país. Después tiene, por supuesto, Europa también, muchos venezolanos se han ido a Europa, sobre todo incluso de venezolanos que eran originarios de segunda generación de europeos, pero los venezolanos también se están yendo mucho dentro de América Latina, se van a Panamá, se van a Colombia, a Brasil, a Chile. Por supuesto, ahora con este proceso que tenemos de integración en el marco de Mercosur, hoy se facilita, por ejemplo, la inmigración a los países que forman parte del acuerdo. Hoy día tú puedes irte prácticamente a Uruguay, en 30 días te dan tu residencia. Se facilita también en Argentina, en Brasil hay algunas complicaciones porque hay una parte de los compromisos que no se han establecido y el tema de la reciprocidad está pendiente, pero el hecho de formar parte de un sistema integrado amplio como es Mercosur, le da también, le da oportunidad a las personas a que busquen también esa alternativa. Pero los venezolanos están en todas partes, en Australia, por ejemplo, hay un contingente altísimo de venezolanos que han emigrado tan lejos como Australia. Ahora, la alerta que tienen los países a los cuales se emigra, por ejemplo, a Estados Unidos en restricción a venezolanos, ¿cómo se está presentando eso en los distintos países? Bueno, no hay restricciones, lo que hay es que hay normativas, todos los países tienen sus normativas así como las tenemos nosotros para aceptar contingentes migratorios. O sea, hay países que son más fáciles, como te decía, si tú formas parte de un acuerdo de integración, como tenemos en Mercosur, se te hace más fácil, si tú eres latinoamericano, se te abren las puertas con mayor facilidad. Ahora, los Estados Unidos es un país que tiene bastante, así como es un gran receptor de migración a nivel mundial, también tiene sus normas y tiene sus reglamentos muy específicos sobre quienes pueden optar o no por aspirar a las visas o a las residencias para emigrar. Entonces, es complejo porque no es tan simple como irme y llegar y pensar que por estar allí voy a tener la legalidad. Y eso es un tema que, como te decía antes, es muy importante. Nadie debe tratar de irse a un destino si no está absolutamente seguro que tiene las opciones de insertarse legalmente en el país. En la participación de nuestra audiencia, el costo de la vida, el tema económico también presenta gran motivo para realizar esta emigración. ¿Cuáles son los países, digamos, que el costo de la vida es más accesible, sobre todo para los latinos? Mira, el tema no es el costo de la vida, el tema es la capacidad que yo tengo de generar suficientes recursos para poder vivir con los niveles que exige esa sociedad en la cual yo me quiero insertar. O sea, si tengo empleo en Europa y es un empleo digno, por supuesto que puedo vivir perfectamente bien. Si estoy en los Estados Unidos, lo mismo. Si voy a Colombia y tengo un buen trabajo, pues por supuesto también lo puedo hacer. O sea, hay países que sus características o países desarrollados o países que están en un proceso económico favorable, entonces la posibilidad de que tú te beneficies de esa realidad económica te va a facilitar tu proceso de inserción. O sea, pero no hay nada escrito, no hay nada que te asegure que tú yéndote a un país te va a ser mejor porque más económico o menos económico. Ahora, a nivel cultural también es importante aproximarse a países de niveles culturales parecidos al propio. Bueno, siempre va a ser más fácil la inserción cuando vas a un sitio donde tú dominas el idioma. Si tú te vas a un país donde tú no manejas el idioma del país, te va a costar mucho el proceso de adaptación, el proceso de aprovechar las oportunidades en educación, etcétera. Si tú buscas, por ejemplo, como escenario América Latina, por supuesto que es mucho más fácil. Culturalmente, a pesar de las diferencias, podemos entender y comprender mucho más la realidad de esos países y siempre va a ser, como diría, un proceso migratorio mucho más suave que tratar de insertarse en realidades que son totalmente distintas desde el punto de vista del idioma, de las características culturales, del clima, por ejemplo, que te van a hacer mucho más difícil tu proceso de inserción y adaptación a la nueva realidad. Ahora, en cuanto a la documentación adecuada que se debe realizar, sabemos que es un proceso que puede llevar varios meses, sobre todo en nuestro país, por todo el tema de realizar la documentación. ¿Cuáles serían esas claves que debe tomar toda persona que desea emigrar para estar preparado a nivel de legalidad que hemos hablado? Sí. Bueno, fíjate, una de las cosas que siempre insistimos es que hay que buscar tener bien claro cuáles son las normativas y la exigencia que tiene cada país para aceptar a las personas cuando van a emigrar. Siempre se recomienda utilizar servicios legales reconocidos, porque también eso es una situación muy compleja que hemos visto, de mucha gente que se entrega a gente responsable, bufetes de abogados que realmente no son especialistas, que les generan expectativas a las personas sobre la posibilidad de que van a facilitarseles la visa, que tienen derecho a estar allí, o 20, que después que estés aquí resolvemos el problema. Entonces, desde ese punto de vista, siempre tener asesoría legal es importante. Y después, bueno, una recomendación, el que está en el proceso, el que ya tomó la decisión, llévese toda su documentación legal que requiera, sus títulos universitarios, sus títulos profesionales, sus documentaciones, hasta todo su historial médico, todo lo que le pueda servir, que hoy día es muy fácil, ya no tienes que cargar carpetas grandes, con un pendrive puedes llevar toda la información que en algún momento se requiera para que puedas facilitarte tu proceso de adaptación y de inserción en esa nueva realidad. Ahora, las personas también se preguntan los costos, ¿no?, de toda esta tramitación que puede llevar no solamente tiempo, como decimos, sino también un costo. ¿Cuáles se están manejando actualmente? ¿Qué conocimiento tienen? Bueno, cada país es distinto. Por ejemplo, si las personas tratan de irse, por ejemplo, a los Estados Unidos y tienen que trabajar con un bufete de abogados para que los ayude, pues los costos son bastante altos. Si vas a irte a Colombia, por ejemplo, lo puedes hacer directamente, puedes tener la información que está muy bien planteada, por ejemplo, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, sobre los requisitos, tienes aquí el acceso a un consulado que te puede ayudar. En los países dentro del marco de Mercosur es bastante fácil también, porque están bien establecidos, si una persona está interesada, se mete en la página de Mercosur, ahí va a encontrar todos los requisitos de cada uno de los países de la región para insertarse en un proceso de solicitud de visa o de residencia, y entonces tienes allí esa información que no te va a costar mucha inversión. Señor Oscar, los contactos del Centro de Capacitación Migratoria, entonces, para que las personas que deseen mayor información. Sí, bueno, les voy a decir que les voy a dar el 0412-234-8007, para ahí nos pueden contactar para cualquier persona que esté interesada en conocer un poquito más a profundidad los servicios que ofrecemos, también a través de nuestra consultoría Link Consultores, ahí nos pueden escribir, la página web es link-consultores.org, y ahí está toda la información y los teléfonos, etc. Muchísimas gracias al señor Oscar Hernández, asesor migratorio, para conocer un poco esos pasos que se deben tomar al momento de decidir emigrar del país natal. De esta forma nosotros establecemos una nueva pausa aquí en Entera de Noticias, y en la próxima parte de nuestro segmento cultural, no se vayan. Gracias. Gracias.